Bueno, en la jornada de ayer, 4 de octubre, se cumplieron 17 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, la misma brinda las herramientas que posibilitan para que las chicas y los chicos y las niñas y los niños puedan hablar de lo que les pasa, construir vínculos libres de violencia, respetar las diversidades y, bueno, cuidar sus cuerpos y el de los demás. Es por eso que estamos en contacto en este caso con Victoria Estrada, ella es politóloga, quien fue coordinadora durante tres años y medio de ESI en la provincia, militante. Vamos a hablar de, bueno, cómo se está desarrollando después de 17 años precisamente en nuestra provincia y los avances al respecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Victoria? Buen día. Yelena, Andrés y todo el equipo de Feedback la saludan. Hola, buenos días. A Yelena, Andrés y a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias Victoria por estos minutos con nuestro medio. Queríamos hablar un poquito acerca de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Bueno, esta norma, como decíamos al comienzo, ¿no?, que viene a darle la posibilidad a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir esta educación integral en todos los establecimientos educativos. 17 años. Vos tuviste tres años y medio como coordinadora de ESI en nuestra provincia. Comentanos un poquito de los avances y lo conseguido. Sí, bueno, es una ley adolescente pero grande, ¿no? Ya está por ser mayor de edad. La ley y el programa, porque a partir de la Ley 26.150, que es la ley de la ESI, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que lo que establece es esto, que la ESI es obligatoria tanto darla como recibirla en todos los niveles y modalidades educativas y para todas las edades, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el nivel superior técnico no universitario. Bien. Es una ley y es un programa único en el mundo, que eso es muy importante decirlo porque tiene una mirada integral muy abarcativa y eso también es importante que se entienda cuando hablamos de la ESI, ¿de qué hablamos? No hablamos de una mirada biologicista, ¿no? Se enseña a tener relaciones sexuales. Algo que fue muy cuestionado, ¿no? En su momento. Claro, hay muchos mitos en torno a la ESI y todos tienen que ver justamente con falta de información. Claro, el desconocimiento. Acceden a la información, se dan cuenta de cuáles son los contenidos que se da a la ESI, cómo se trabaja en cada espacio curricular, cómo brinda herramientas de autoprotección y de cuidado del cuerpo, y un montón de cuestiones que solamente desde una mirada integral de la sexualidad es posible. O sea, que vaya más allá de lo biológico, ¿no? Y particularmente, bueno, la Rioja adhiere a esta ley en el año 2008 y, bueno, se viene trabajando progresivamente, particularmente como política de estados fuertes, me parece que este gobierno ha dado como un impulso muy fuerte a la implementación de la ley y esto tiene que ver no solamente a trabajarlo en las instituciones educativas, sino el vínculo de la escuela con la familia y la comunidad, ¿no? Porque si no llegamos a la comunidad y a los territorios con la ESI, es muy difícil que se pueda trabajar en la escuela, ¿no? Las familias tienen que conocer, y la comunidad, obviamente, por extensión, tienen que conocer qué es la ESI, qué contenido se dan, por qué es tan importante, ¿no? Tan importante porque, solo por mencionar algunas cuestiones, previene abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia, en la adolescencia, porque previene embarazos no intencionales en la adolescencia, como así también infecciones de transmisión sexual, pero también porque previene todo tipo de violencia, violencias en el noviazgo, que son muy comunes, violencias entre pares, como por ejemplo el acoso escolar, bullying, y, bueno, la ESI es una gran herramienta de protección de las infancias y de las adolescencias, y, si lo pensamos en la sociedad, es realmente una política pública integral que transforma profundamente la desigualdad que existe, ¿no? En todos los sentidos en la sociedad. Totalmente. Bueno, en este caso coincido, vos decías, cuando arrancábamos, que está destinada a todos los niveles educativos, ¿no? Que incluye a niños, niñas, adolescentes y adultos que se acercan o que van a una institución, obviamente que también los profesores, los docentes están preparados, ¿no? Para poder explicar de qué se trata la ESI. Pero, a ver, yéndome a un ejemplo, yo tengo una nena de cuatro años, o sea, que va a una salita de cuatro, y ella tuvo varias charlas sobre ESI, y ella con cuatro años me explica esto del cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Que es algo fundamental y que uno como adulto, capaz que no tuvo la posibilidad de hablar de estas cosas en la escuela, y que sin dudas ella reconoce cuándo tiene que hablar, y que puede hablar si algo no anda bien. Entonces, es fundamental. Sí, exactamente. A eso voy con las herramientas de autoprotección y cuidado del cuerpo. Es desde la primera instancia en donde dicen, bueno, este cuerpo es mío, nadie lo puede tomar. Hablo de su propio cuerpo y también ella me manifiesta el cuerpo del otro, ¿no? El respeto por sus compañeros, por sus docentes, por quienes le rodean. Sí, exactamente. Y bueno, y también hay un punto importante en esto de los cuestionamientos a que esto es algo de la familia, y bueno, siempre decimos que la ESI no viene a sustituir la educación que se ve en las familias sobre estos temas, sino que justamente lo complementa, justamente es un espacio transversal en donde se desarrollan también temas que por ahí es difícil tocarlo, da vergüenza, y que muchas veces en las familias no se hace, no se habla, ¿no?, con libertad. Al margen de esto también hay una cifra que es alarmante y es que el 80% de los casos de abusos sexuales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, son intrafamiliares, con lo cual si un niño o una niña no tiene esas herramientas de autoprotección que aprendió en la escuela, es muy difícil identificar y poner nombre a un abuso y después hablar y poder decirlo. Entonces, la ESI, bueno, es una herramienta fundamental para eso y como digo, para prevenir todas las violencias porque justamente se trabaja sobre la convivencia, sobre el respeto por todo tipo de diferencias, que no tiene que ver solamente con diferencias en lo que hace a identidad de género, orientación sexual, sino también diferencia étnica, racial, corporal, la diferencia en las configuraciones familiares, eso, la ESI enseña a respetar todo tipo de diversidad. ¿Cómo estás, Victoria Andrés? Te saluda, buenos días. Buen día Andrés, ¿cómo estás? Bueno, justamente, ¿no?, de ir rompiendo algunos tabúes y de que esto se hable. Yo me pongo a pensar, 17 años quiere decir que también estamos ya dentro de una generación de padres, madres que han tenido la ESI dentro de las escuelas implementadas en sus primeros años, seguramente de una manera distinta. Nosotros la hemos tenido también en aquellas primeras incorporaciones y eso hace que la educación sea complementaria, como decías vos, de que se vaya hablando y se vaya rompiendo el tabú. Yo no me imagino un padre o una madre explicando el cuento de la cigüeña, por ejemplo, en el día de hoy. Seguramente tendrá más herramientas y el nene tendrá también más herramientas para preguntar y para indagar sobre cómo suceden las cosas realmente. ¿Esta evolución dentro de la educación complementaria se nota también en lo que pasa en las casas? Sí, totalmente. Hay mucha más apertura que antes. Hay realmente más información acerca de lo que es la educación sexual integral. Y yo creo que la mayor evolución se ve en los niños y en las niñas y en los adolescentes, porque ese es el mayor pantallazo de que las cosas se están haciendo bien, hay desafíos. Es parte de la ESI de una transformación, como decía, social y cultural muy profunda, que obviamente va a llevar su tiempo. Cuando uno cambia un paradigma, lleva su tiempo. Es un proceso, pero el mayor orgullo o felicidad para quienes trabajamos la educación sexual integral tiene que ver con eso, que uno ve el avance y los frutos de la ESI en las propias miradas, reflexiones de niños y niñas que pueden identificar las violencias, que te hablan desde el respeto, sin estereotipos, son más libres. Y eso muchas veces te lo dicen, mi señor me dijo que tal cosa, entonces vos decías, ah, bueno, qué bueno. Y no es explícitamente una charla de ESI o una jornada, porque por calendario escolar hay dos jornadas en La Rioja, por lo menos la provincial, que es en junio, y la nacional, que es educar en igualdad, para prevenir y erradicar las violencias por motivo de género. Pero fuera de eso, la ESI es transversal y se da en todo momento, ¿no? Claro, justamente eso te iba a consultar. ¿Cómo era la metodología, no? Y si era, digamos, ¿va algún profesional específico o es la misma docente de grado de todos los días en la que se encarga de brindar la información? Bueno, ese es uno de los mayores desafíos también de la ESI, porque la ESI es transversal, con lo cual tiene que estar presente en todos los espacios curriculares de todos los años y de todos los niveles y modalidades educativas. Con lo cual, la responsabilidad de transversalizar la ESI la tiene tanto el docente de educación física como el docente de matemática, como el equipo también de gestión, el personal no docente. O sea, es lo que sucede dentro del aula, lo que se da en las materias, pero también lo que sucede fuera, lo que sucede en el recreo, lo que sucede en una cartelera, en un acto, que haya una coherencia con este enfoque de la ESI y también incluye, obviamente, las situaciones que irrumpen, que es cuando en el ámbito educativo un niño o una niña cuenta que está sufriendo alguna vulneración de derechos, como un abuso, y bueno, ahí se activa un protocolo. Un protocolo, claro. O lo mismo que también a partir de la ESI, niños y niñas también pudieron denunciar que sus madres estaban sufriendo violencias de género. Entonces, bueno, la ESI es fundamental y como yo siempre digo, como para resumirlo, en una frase, salva vidas. Y esa es la dimensión más importante que hay que tener en cuenta, sobre todo en este contexto en el cual hay candidatos, hay políticos que están planteando directamente eliminarla, ¿no? Ni siquiera desfinanciarla, como sucedió con el gobierno de Macri, sino eliminarla, porque bueno, lo que hacen es levantar todos estos prejuicios y mitos que hay en torno a la ESI y lo que hacen es, estos mitos, fortalecer a los abusadores, fortalecer a los cómplices, fortalecer a la desigualdad, ¿no? Sí. Así que bueno, me parece importante también que se pueda poner esto en consideración en este contexto, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que esos funcionarios que se ponen o que se oponen a la ESI es porque no tienen la información correcta, ¿no? Porque tienen ese concepto de qué les están enseñando a los niños en la escuela. ¿Están hablando de sexo? No, y no es eso. Justamente, Victoria, vos lo acabas de comentar, todo lo que implica y cuáles son los ejes conceptuales, ¿no? De la ESI. ¿Cómo es el trabajo, Victoria, entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de Salud? ¿Cómo se trabaja? Sí. La articulación más fuerte que hay entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tiene que ver con el Plan ENIA, que es parte del Programa de Educación Sexual Integral, es el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo Internacional en la Adolescencia, que también es una ley, y un plan que, bueno, lo que pretende es prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia, pero como se trabaja desde la ESI, tiene una mirada integral, con lo cual no es solamente trabajar sobre la importancia del uso de los métodos anticonceptivos, la prevención de las ITS, sino que tiene que ver también con la prevención de las violencias, prevenir violencias sexuales, violencias en el noviazgo, bueno, tiene toda la mirada de la ESI, y es un plan profundamente intersectorial porque trabaja el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. De lo que se ocupa, digamos, el Ministerio de Educación es de tener, bueno, estas figuras de acompañantes pedagógicos en cada institución que son quienes transversalizan la mirada de la ESI y los objetivos del plan en cada institución. Hay uno por institución en colegios secundarios, ¿no? Estamos hablando porque es puntualmente prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y la parte de salud tiene consejerías o asesorías de salud sexual en cada escuela, y Desarrollo Social trabaja con agentes de base comunitaria en el territorio. Entonces, el plan tiene cada año determinados objetivos y se trabaja de manera articulada con estos tres ministerios. En La Rioja está presente en el departamento capital Chilecito y Rosario Vera Peñalosa, por ahora, que son los tres departamentos que al momento de la creación del plan tenían mayor índice de embarazo no intencional en la adolescencia y que se ve tanto en la provincia como a nivel nacional que la implementación tanto de la ESI como el plan ENI en particular, bueno, ha generado la reducción de los embarazos no intencionales en la adolescencia. Bien. Es decir, Victoria, que desde que se sancionó la ley 26.150 y desde la implementación en nuestra provincia, ¿considerás que se ha avanzado con quienes forman parte de una institución educativa, pero también, como decías vos, con la familia? Sí, totalmente, sí. Obviamente hay todavía muchos desafíos, pero creo que tanto en datos como los datos que existen de que gracias a la ESI se puede denunciar o se puede develar casos de abusos sexuales en las infancias y adolescencias, como así también esto que mencionaba del embarazo no intencional, fundamentalmente lo podemos ver, como decía, en las infancias y en las adolescencias, me parece que eso es lo más importante, la educación que ha generado una conciencia en la importancia por el respeto a todo tipo de diversidad, el cuidado del cuerpo y, bueno, todas estas herramientas de autoprotección que permiten prevenir vulneraciones en las infancias y en las adolescencias. Bien. Victoria, gracias. Siempre es un placer dialogar con vos. Nos pone muy contentos de que se esté avanzando en este sentido a 17 años, ¿no?, de la sanción de la ley. Muy amable y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande y buena jornada. Que tengas lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Estamos donde está la información.